En este video te enseñaré a multiplicar y te lo enseñaré mediante un ejemplo. Escribimos las cantidades 72 por 86. Luego de derecha a izquierda comenzamos a multiplicar el primer número que sería 6. 6 por 2 nos da 12. Ponemos 2, llevamos 1. Ahora, 6 por 7 es 42, más 1 es 43. Luego continuamos con la siguiente cifra que sería 8, igual de derecha a izquierda. Comenzamos a multiplicar. Decimos 8 por 2 nos da 16. Ponemos 6, llevamos 1. 8 por 7 es 56, más 1 es 57. Luego hacemos la suma. Comenzamos a sumar de la misma manera. El primer resultado nos da 2. De ahí 3 más 6 nos da la cantidad de 9. Y 57 más 4 nos da lo que es la cantidad de 61. Y como respuesta nos da 6192. 8, igual de la misma manera. 5, igual de la misma manera. 9, igual de la misma manera. 9, igual de la misma manera. 9, igual de la misma manera. 11, igual de la misma manera.